Nueve empresas participaron en la homologación para reactivar la construcción de la nueva policlínica Manuel de Jesús Roja de Aguadulce. Preguntas de coincidencia entre ellos, como por ejemplo el tiempo para desarrollar el proyecto y sobre todo fueron bastante enfáticos en la selección del contratistas. El acto permitirá igualdad de condiciones de los que participarán en la licitación el próximo 29 de junio. Se les dijo a todos los proponentes que todas sus preguntas les serán contestadas y aclaradas a través de los procedimientos que la Caja y la Dirección Nacional de Compras tienen. Caja de Seguro Social